Ya. Dile a ella que nadie le deja huella, que se atora su alma en las cadenas y aunque otros se confundan, bien has de saber que eres bella. Dile a ella que la felicidad no se embotella como un surco de lágrimas que caen por el recuerdo, que los locos estamos cuerdos y jugamos con las estrellas. Dile a ella que es única, única risa, única idea, única labia, única mirada y dile que cuando todo acaba, ese vacío nos llena. Eh, reina, reina de tu vida, dueña del destino, no dejes que demonios cretinos te oculten la salida. No pidas que te insistas porque la alcoba se cierra, te abrazan las piernas y no hay más sonrisas. Y que te entre la prisa por tirar el martillo de la culpa por la cornisa. Y no pidas que te insistas porque en la pista no encuentro versos capaz de sellar tus besos, capaz de callar tus gritos ni capaz de tachar tu credo. Así que no permitas, y permíteme que insista, que el recuerdo de lo humano se transforme en mundano y acabe con el sentido de tu vida. Dile a ella que diga, lo que diga es bella. Dile a ella que diga, lo que diga es bella.